Más que trinta años sin sosiego, noble pueblo de Aruba reclamar, tu libertad tan justo y merecil, no ningún ogro líder por Aduné, Ubetico Nacabe nos ha triunfar, Ubetico nos haya que poder, unos pueblos dignos, pueblo a merecer, de poder pa' nos corraña libertad. Libertad, 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 da el deseo y nos isla en cantar, libertad, 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 da el deseo y nos isla en cantar, y tu fuerza de un pueblo bonuní, nos corraña, nos corraña libertad. Y tu fuerza de un pueblo bonuní, nos corraña, nos corraña libertad. Más que trinta años sin sosiego, noble pueblo de Aruba reclamar, su libertad tan justo y merecil, no ningún ogro líder por Aduné, Ubetico Nacabe nos ha triunfar, Ubetico nos haya que poder, Unos pueblos dignos, pueblo a merecer, que poder pa' nos corraña libertad. Libertad, 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 da el deseo y nos isla en cantar, Libertad, 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 da el deseo y nos isla en cantar. Gracias por ver el video